Hoy hemos venido porque nos vamos a donde al Flavio Fest amigos y amigas de todo el Ecuador miren Flavio Fest una fiesta que ya lleva ocho años de trascendencia pues y este año esta tarde vamos a hacerle preguntas a toda la gente que visita Flavio Alfaro y a las que respondan bien a nuestras preguntas le vamos a regalar pulseritas del Flavio Fest. Pila Flavio Alfaro que aquí está Littar TV súper chévere este vídeo va a estar increíble. Nosotros somos Littar TV. Bueno el día de hoy también nos encontramos con una belleza manavita, a ver una vueltita para nosotros primero, eso por dios Amiga su nombre? Jennifer Palma. Parece reina, usted como que tiene esos aires de reina verdad? Las cosas como son? Bueno si pues, parecimos lo que ha sido? Si, más o menos eso si. Amiga coméntenos que tal están las fiestas de chones? El día de hoy nos encontramos con la pareja de esposos que organizan aquí el Flavio Fest. Amiga su nombre? María Angélica Saiza. Su nombre mis estimados? Luisa Chívar. Cuéntenos de donde nació esta gran idea del Flavio Fest? Y cuéntenos también, hace que tiempo tienen organizando el Flavio Fest? Bueno el Flavio Fest se inició, al inicio hace 8 años atrás empezamos con la carpa cervecera. Empezamos con ese nombre porque era una tradición, se inició que la pilsena te auspiciaba, te daba kiosco y en lo cual vendía solo pils en el obvio. Entonces iniciamos con eso de la carpa cervecera. Pero luego de eso empezamos cambiándole el nombre. A partir de 3 años de que iniciamos con la carpa cervecera, inició como Flaviópolis. A eso se le llama estrategia. Luego estuvimos 2 años haciendo Flaviópolis, famoso Flaviópolis, pero tenía la misma temática. Era un baile popular, porque nosotros teníamos un karaoke en esa esquina, de allá de las casas. Era la calle y el karaoke cuando utilizábamos para el espectáculo. Traíamos este caso, diría hay otros lados, de aquí también de Flavio. Iniciamos con eso y luego tuvimos un inconveniente por el nombre y así que así inició Flavio Fest. Flavio Fest, mi estimado Flavio Fest, ¿qué significa para usted? Porque me imagino que ya tienen 8 años de trayectoria y usted debe sentirlo ahí en el alma, siempre colaborando con su gente de Flavio Alparo. Sí, así es. Bueno, significa que es un festival. Un festival. Un festival de música dirigida a toda la gente alegre. La gente dinámica de aquí de Flavio Alparo. Y bueno, si lo llevamos aquí en el pecho. Es más como dirigido para la gente, de parte de nosotros. Porque ve que no cobramos entrada ni nada por el estilo. Listo, a ver, inviten a la gente que el otro año venga al Flavio Fest porque va a haber Flavio Fest. Eso téngalo por seguro, ¿no? Invita a la gente que venga a la ciudadanía de Flavio, de Chones, del Carmen, de Santo Domingo, de todos los lados del Ecuador. Bueno, sí, hermanos ecuatorianos, los invitamos a que vengan a disfrutar de esta festividad del Flavio Fest, ya que estamos organizando todos los 23 de septiembre. Recuerden esa fecha, 23 de septiembre hay Flavio Fest. A ver, esta entrevista no se puede ir sin esto. A ver, quiero que ustedes los dos bailen esa canción. A ver, grábele ahí, mi estimado. A ver, despacito ahí. Eso, vea como baila. Así lo disfruta la gente aquí en el Flavio Fest. Todo espectacular. ¡Vamos! 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 Pero que bese, que bese el piso Más, 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 más ¡Increíble! Báilele mi hermano, a ver Háganla bailar ¿De dónde son? ¿De aquí ya está ahí el faro? De ahí el faro ¿Ustedes de dónde es amiga? De ahí el faro A ver dele Más, 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 más Un saludo para toda la gente de San Luis Peque A pesar para la gente de la Crepa Quiero bailar a ella, quiero bailar a ella Más, más, más Que choque, que choque, que choque Eso, eso hasta el piso, hasta el piso Eso Tra, tra, tra Ahora la bombita, la bombita Eso, 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 eso ¡Que viva el Flavio Peque! Eso, eso Calimeño Eso Más, 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 más ¡Ah, ah, ah! Aquí también hemos encontrado a mucha gente del Carmen que ha visitado A ver, coméntalo ¿Cómo haces por acá, por el Flavio Peque? Primeramente un gran saludo a ti Voy a bailar junto a mi grupo La agrupación de Family On Vamos a bailar Flavio Peque Sí, vamos a estar en el Flavio Peque En unos minutos ¿Qué tal? ¿Cómo está disfrutando aquí la fiesta de Flavio Peque? De lo mejor En la mañana vivimos lo que había el desfile cívico Que también conté con una institución Salí en la vieja guardia de aquí de Flavio Y lo mejor, lo mejor de lo mejor Bacanísimo, brother Mándanos un saludo a todas esas personas que ven LITAR TV Un saludo especial a todas las personas que ven LITAR TV A todos, a todos Un saludo y un saludo para... Para mi novia, que la quiero mucho Oiga, oiga Una de sus novias Porque sabemos que usted también es el gallo bello del Carmen Era, era, era Ahora tengo novia Oiga, no me mientan Oiga Hablo que árbol que nace torcido No endereza No endereza, brother Pero ya no se tuerce más, papá Pero ya no se tuerce más Oiga Como en todas las fiestas, no pueden faltar las modelos ¡Que viva el Flavio Fest! Eso, ¿qué tal? ¿Cómo están disfrutando este Flavio Fest? 2019 Súper que viva aquí ¿De dónde son? ¿De dónde son? De aquí, de Flavio De Flavio Organizador Bueno, aquí andando, caminando, recorriendo Esta increíble fiesta del Flavio Fest Pues me encontré con todas estas mujeres hermosas Miren, miren, miren Un paneo así toda Bueno, y el hermano allá también que está No Futura reina Futura reina de Flavio Alfaro Madre símbolo de Flavio Alfaro Amiga, ¿cuál es su nombre? Dori Dori, señora Dori ¿Y usted? ¿Señora o señorita? Señorita Señorita A ver, una vueltita para la señorita A ver Esto, a ver Oiga, aquí en el Flavio Fest No hay edad Mire, ¿cuántos años tiene usted? 60 Las lindas peladas Qué ricas Las otras hermosas ¡Venir todos al Flavio Fest de 2020! ¡Woo! Bueno, el día de hoy también nos encontramos con un integrante De la vieja escuela de la ciudad de aquí de Flavio Alfaro Buen espectáculo Este, tuvimos bastante aceptación de la gente Le mando un saludo a toda la gente de la vieja escuela de Flavio Alfaro Y a la gente del InterTV Bueno, el día de hoy también aquí en el Flavio Fest Se ha sumado un grande, un grande del deporte colombiano Como es Oscar Soberruedas Mi estimado, nos estaba comentando Bueno, tú mismo da a conocer qué es lo que tú haces ¿Cuál es tu pasión? ¿Y por qué estás acá? Mi gran pasión es poder conocer Pasear Conocer muchos amigos y muchos lugares Soy un viajero desde Bogotá, Colombia Y mi gran sueño es poder cumplir esta meta que recorre Suramérica Gracias a Plumas Ruteros que me dieron la bienvenida acá en Flavio Poder compartir con ellos Y muy contento de poder compartir con ellos esta gran travesía Y a Mavi Por el gran apoyo que me están brindando Por poder cumplir mi sueño Eso, a ver, eso Míralo ahí al pana también, allá como lo haces a maquiar, vea Vea, y esto, cóma le baila Cómo le baila, ve Cómo le baila, vea Cómo le baila, vea Cómo le baila, Zeig Cómo le baila Cómo iId En ese hondo Hora Cómo le baila ¡Suscríbete! 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 Sigue disfrutando... ...en esta octava edición... ...del Flavio P... ¡Bruta! ¡ cooperadores Dios! No tomen, no fuses... ...y olén lo más que puedan... ¡Eso mi mujer rosas! A mí me gusta la parranda Un saludo para LITER TV Un saludo para LITER TV Que sigan adelante, es lo máximo ¡Uuuh! ¡Chicos! ¿Qué tal están pasando esta noche? ¡Bien! ¡Están aquí en Freve el Padre! ¡Hasta gente chonera aquí en Freve! ¡Sí! ¡Siempre! Un saludo para LITER TV ¡Gracias chicos! Este fue el video de hoy Muchísimas gracias a todas las personas Que confían en nuestro trabajo Estuvimos entrevistando Todas las locuras posibles Pero todo por llevarle un buen contenido A todo nuestro público Muchísimas gracias a todos quienes confían En el trabajo de LITER TV Un besote para todos ustedes Un saludo para LITER TV Desde Flavio Alfaro Flavio Fest 2019 ¡Gracias chicos! ¡Bienvenidos! 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 Gracias.